Hola, ¿qué tal? Me llamo Leonardo y este video es sobre los queloides. Un queloide es un tipo de cicatriz elevada que puede crecer mucho más que la herida que causó la cicatriz en primer lugar. Si tienes una piel propensa a los queloides, cualquier cosa que pueda causar una cicatriz puede provocar la formación de un queloide. Esto incluye una cortada, ya sea cortada traumática o cortada quirúrgica, incluye quemaduras, acné severo, usando aretes, hacerse un tatuaje, una picadura de insecto o posiblemente afeitándose. En casos muy raros, los queloides también pueden desarrollarse sin ningún trauma previo y estos se denominan queloides espontáneos. Las personas propensas a este tipo de queloide son aquellas con un historial familiar fuerte. Por lo general, los queloides tienden a formarse con más frecuencia en partes específicas del cuerpo, que incluyen las orejas, el cuello, los hombros, el pecho y la espalda. Después de una lesión, los queloides suelen tardar un par de meses para empezar a aparecer, aunque a veces pueden crecer mucho más rápido. Comenzará como una cicatriz rosa, roja o morada y crecerá lentamente cada día. Si el queloide está en las orejas, es probable que sea redondo o ovalado. Y si está en el pecho, las piernas o los brazos, es probable que sea una cicatriz elevada con una superficie plana. El queloide puede sentirse suave, duro o gomoso, pero en la mayoría de los casos, cuando lo toques, definitivamente se sentirá diferente a la piel circundante. Durante el periodo que el queloide crezca, puede causar comezón y a veces dolor o sensibilidad y también se oscurecerá con el tiempo. Una vez que llegue a su tamaño máximo y deje de crecer, estos síntomas generalmente desaparecen. Los queloides son muy difíciles de tratar porque tienen una tasa de recurrencia muy alta. Sin embargo, al usar una combinación de tratamientos, pueden reducir las posibilidades de que el queloide vuelva a aparecer. Una intervención mínimamente invasiva de primera línea consiste en inyectar corticosteroides en el queloide, lo que ayuda a encogerlo un poco. Los pacientes generalmente reciben una serie de inyecciones una vez cada 3 a 4 semanas por aproximadamente 4 sesiones y por lo general, alrededor del 50 al 80% de los queloides se encogen significativamente después de estas inyecciones. Desafortunadamente, muchos de estos queloides volverán a crecer dentro de 5 años. Otra intervención con resultados más rápidos es la extirpación quirúrgica que consiste en cortar el queloide. Es muy importante que sepan que existen varias técnicas quirúrgicas diferentes para remover los queloides, ¿verdad? Una de las técnicas más innovadoras consiste en eliminar el interior del queloide, dejando un colgajo de piel en el exterior para ayudar a que la herida sane más rápido y minimizar la cicatriz que resulta después. Incluso con la extirpación quirúrgica, casi el 100% de los queloides eventualmente regresan, a menos que tomen medidas adicionales después del procedimiento. El tratamiento postcirúrgico más eficaz, especialmente si se trata de un queloide de oreja, consiste del uso de un arete especial o una prenda que ejerce presión constante sobre el área que fue tratada. Esta presión constante reduce el flujo sanguíneo y se ha demostrado que reduce sustancialmente el riesgo de que los queloides vuelvan. Para que esto funcione, el arete de presión o la prenda deben usarse hasta 16 horas al día durante aproximadamente 6 a 12 meses. Otras intervenciones postcirúrgicas incluyen la inyección de corticosteroides o el uso de crioterapia, en otras palabras, la congelación de la piel, para evitar que el queloide vuelva a crecer. Lo bueno es que alrededor del 90 al 100% de las personas que siguen estos pasos postcirúrgicos no vuelven a sufrir el mismo queloide. Otros tratamientos alternativos incluyen el uso de láser para reducir la altura y desvanecer el color de los queloides, usar láminas de silicona o gel junto con presión para aplanar el queloide o evitar que regrese, el uso de crioterapia que ya mencioné que consiste en congelar el queloide desde adentro hacia afuera, esto funciona mejor en queloides pequeños, y finalmente el uso de ligaduras que consiste de atar un hilo quirúrgico alrededor del queloide para cortarlo gradualmente y provocar que se caiga. En resumen, los queloides pueden causar mucha ansiedad social y pueden ser muy difíciles de tratar, pero existen muchas opciones excelentes incluyendo la extirpación quirúrgica que puede ser una solución muy rápida. Si eligen la cirugía, será necesario un gran esfuerzo de su parte para garantizar que los resultados duren y que no vuelva a aparecer. Entonces, si tienen queloides y desean deshacerse de ellos, vayan a ver a un dermatólogo que les dará recomendaciones personalizadas basadas en su queloide específico y podrá decirle si es o no es un buen candidato para removerlo quirúrgicamente. Denle un like a este video si les ayudó y nos vemos en el próximo. Hasta luego.